Netflix restringe las cuentas compartidas. Los usuarios de América Latina que deseen compartir sus cuentas de Netflix con personas que no vivan en su hogar deberán pagar una tarifa extra. El gigante del streaming, que está en búsqueda de aumentar sus ganancias para ser más competitivo, plantea dos posibilidades para seguir compartiendo el servicio. Por un lado, se puede transferir el perfil de la persona que no vive en el hogar para que comience a pagar su propia cuenta. La otra opción es agregar miembros extra al núcleo del hogar pagando un adicional mensual a la cuota de 3,99 dólares por usuario. Según se anunció, el usuario extra tendría una experiencia limitada en comparación con los usuarios del hogar. Hasta ahora, Netflix no ha revelado cómo controla cuáles usuarios son parte del hogar y cuáles son extra.